Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe, de Massachusetts, Nyeompa Yuyali. Así que en el momento, pasemos la posibilidad. Le rogamos, por favor, a los señores que dejaron los vehículos en la parte de la entrada, por favor, dame un convivio de los que necesitan salir. Así que, por favor, a los dueños de los vehículos que están en la entrada, muchas gracias. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. Recibimos ya al siguiente grupo, que viene desde Lowe. ¡Gracias! 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 Por favor, si me hacen el favor de moverlo, porque el caso contrario se va a llevar al tobe. Por favor, a los que están en la entrada, con su vehículo, por favor, déjenme moviendo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Les ganamos un paso puntual. Bienvenidos a la placa H89, J.K. Tú te duermSe 파ú, un ron, que tutulere. No hacen la entrada. La placa, la placa de New York. Lufkan FR-46-17 keinen aduan. Por favor, si se pueden abrir los pedazos, la verdad es que se van a afrontar todos los otros. Acá en el video, por favor, aquí está bien con 46.74. Vamos, chicos, vamos, chicos. 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 Vamos, chicos.